Hola, soy Sergio de Akimori y vamos a hacer un reto distinto. Vamos a hacer el reto de los SPACs. El reto de los SPACs son unas chuches, un tubo así de chuches, y consiste en dar al alguero en dos rondas de tres balones cada uno. Lo vamos a hacer con José Antonio en cámara. Hola. Espero que os guste el vídeo y aquí va el vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es el futuro? Hemos terminado el reto de los SPACs del Clubhouse Challenge. me ha ganado José Antonio 1-0 y esto es para él que lo voy a comer ahora la semana que viene habrá una revancha y en esta le voy a ganar y nos vemos en el siguiente vídeo adiós